Ojos que me tocan, brazos que me rozan Inmediatamente tu mirada en mi se busca Entre tanto ambiente, siento la que sientes Y te vi yo no te puedo dar Por favor, óyelo No te atrevas, no me dudes que yo soy En todo momento, sólo tuyo, sólo tuyo No lleno de la vida ni la lluvia, sólo tuyo No lleno de la vida ni la lluvia, sólo tuyo No lleno de la vida ni la lluvia, sólo tuyo No lleno de la vida ni la lluvia, sólo tuyo No lleno de la vida ni la lluvia, sólo tuyo No lleno de la vida ni la lleno de la vida ni la lleno Ve como te miro, ve como sonrío Todo tiemblo en todas y me acerco hasta tu boca Me consumo entera, hago miles fuerzas No lleno de la vida ni la lleno de la vida ni la lleno No 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 lleno de la vida ni la lleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!